Segundo día del Cosquín, como verán, al rollo del sol disfrutándolo con Emanero, que estás por subirte al escenario. En minutos, en minutos, sí, sí, muy contento. No solamente por estar yo acá en el Cosquín, sino por estar compartiéndolo con un montón de colegas del género urbano, Woz, Aquila, Orion XL, B-Mode y más que no me acuerdo. No sé, creo que es el primer año que un festival mete tantos artistas representantes del género y eso demuestra un poco que hay interés y ganas de ver qué pasa con el género más allá de las redes, más allá del streaming, sino también en los escenarios con la gente. Y viene pasando todo muy lindo, todos los que tocaron la rompieron, así que, nada, ya está, creo que ya nos ganamos nuestro lugar. Una verdadera celebración, el escenario alternativo, como vos bien dijiste, se vistió de un género que está creciendo todo el tiempo. Y bueno, digamos que te vestiste para la ocasión también, el cambio de look. Sería una boludez, estaba aburrido en mi casa. A veces los músicos en verano estamos aburridos y no sabemos qué hacer y vamos y compramos una tintura. Lo que pasa es que en verano las perfumerías están llenas de músicos comprando tinturas. Fíjese, señor o señor en su farmacia mío. Sí, sí, sí. No, qué sé yo, para boludear un poco y para parecer más joven quizás. Sin decirlo. Sin decirlo, ¿no? Pero diciéndolo en una nota. Tenemos la trilogía completa, pero sí en canciones, no tenemos mucho para mostrar. Ya está el disco. Ya está el disco, 3.000 millones de años luz, salió el 14 de diciembre en digital. Lo presento en abril y si bien venía ensayando un show que era el mismo de siempre, decidí a último momento meter un montón de canciones nuevas del disco en este show para el Cosquín y usarlo como prueba piloto de un montón de cosas y de locuritas que voy a hacer ahí en la trastienda el 7 de abril cuando presente mi disco, que las entradas ya están a la venta. Y bueno, vamos a probar cosas nuevas acá. Creo que Cosquín se merecía eso. Bueno, y vos también, te lo merecés tanto tiempo trabajando y haciendo que esto sea real. Gracias, Félix. Muchas gracias. 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 Gracias.